Desde el este del país, sonando en vivo con mi amigo Julia, para todo el mundo, Julia Perro, dice así, a ver. Escucha tu voz, susurra tu nombre, este año en calor, en nuestros rincones, no puedo vivir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz, y dice. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, no quiero olvidar, yo lo consigo, yo te siento más, que hace un año atrás, y siempre tuve. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, pienso en ti, sin ver la solución. Muchas gracias. Porque te tengo que liar, porque te tengo que liar, si yo te amo, si yo te amo, dice. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. ¡Muchas gracias!